ser actor pero puede ser magos a representar ya directamente a dios por lo tanto mi teoría es que los magos somos aún más inseguros que el resto de los artes escénicas porque queremos ir aún más altos ya tenemos más necesidades más necesidades que el resto de reconocimiento y hacemos una especie de lluvia de plata a los dos a la vez que entonces la pantalla estaba como fabricando ese dinero máquinas de dinero de estas cintas de monedas o cintas y salían millonarios con una música súper alegre realmente se empezaban a intercalar imágenes de gente del tercer mundo y gente con hambre pero nosotros no parábamos de estar súper felices yo ni puedo frenar los que usan con pinche ni quiero meterme en esa batalla no 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 yo siempre tengo la sensación y siempre he tenido la sensación de que he vivido como un millonario mi forma de ser no es pretenciosa económicamente con poquito vivo bien pero también porque tengo esta suerte bienvenidos a detrás de la magia soy david de la runa llevo 25 años en el mundo de la magia y aquí vamos a entrevistar a los mejores magos de españa comenzamos con detrás de la magia bienvenidos a detrás de la magia un podcast donde entrevistamos a los mejores magos del mundo y hoy tenemos aquí a miguel ángel gea bienvenido muy buenas a todos súper reconocido creo que si no lo conocéis a él y unos cuantos más de este podcast pues ya aún así le vamos a presentar pero bueno le conocéis de todavía un manejo con monedas espléndido una filosofía de la magia espectacular yo lo poco que he podido hablar contigo de filosofía de la magia de construcción de los juegos de movimientos en el escenario de cómo transmitir yo recuerdo muchas cosas de tus clases y ha sido un placer aprenderlas y incorporarlas en mi magia así que lo primero que vamos a preguntarte primero antes de todo antes de introducirnos en todas estas cosas es quién es mil ángel gea para lo poco que no te conozcan bueno es una pregunta para empezar y a estas horas de la mañana suave y sencilla o sea que te la agradezco mucho si quieres empezamos por algo más fácil no lo que pasa que es una es una pregunta que claro tiene tantos prismas vamos a evitar todo el tema de de aficiones de personalidades extremas de temas ocultos eso mola mucho eso mola mucho ojo luego indagamos un poquito en los temas ocultos vamos viendo a ver yo qué sé soy una persona que me he volcado en la magia los últimos treinta y tantos años desde muy jovencito desde los 15 años tuve la suerte de poder compartir con los maestros como ascaño tamariz gabi casi diariamente y me dio como el ánimo y las ganas de aprender no sólo de ellos sino de todos los maestros tanto de este país como de otros a los que tuve alcance y posibilidad y siempre he estado motivado por el estudio la investigación la creación y la interpretación de la magia yo vengo de yo mi formación estudiantil voy a decirlo de alguna forma externa a la magia es audiovisual y la fotografía y a mí me encantaba de la fotografía el proceso fotográfico me encantaba esa cosa de llevar después de seguir todo lo que es el proceso de la fotografía poder incidir en cada punto de ese proceso yo vengo de una fotografía analógica entonces en la elección de la película de elección de los químicos la elección de la luz la elección del cuadro revelabas tú también claro eso ahora poco se sabe de eso porque también me gusta mucho pero claro yo estudié hace 25 años entonces claro claro y todo eso era súper de ello luego qué tipo de papel qué tipo de tiempo de dedica todo ese proceso me parecía hermosísimo hasta que ya consiguias la imagen muy mágico no muy de transmitir también emociones y bueno como creador de foto quiero decir como el que está haciendo el trabajador de la foto maravilloso claro de repente tú veas como aflora la imagen y de repente la fijas y ahora es lo que quieres o no tienes que matizar total que eso en parte fue lo que yo me llevé a la magia y fue yo quiero pensar la idea quiero obviamente siempre hay influencias y cosas pasadas no me baso de las de la nada pero me encanta como si puedo pensar el efecto pensar la técnica pensar la estructura la construcción en la idea expresiva pensar el poder interpretarlo que tenga una idea exteriorizarlo cuestionamientos corporales escénicos entonces claro todo eso me lleva como a una vida donde mezclo la profesión con la investigación y la creación entonces ahí me muevo eso es muy interesante el proceso de investigación luego te preguntaré sobre ello porque me parece súper interesante pero como como pasaste del de dedicarte a la fotografía o de estar en esto a ya dedicarte porque estudiaste audiovisuales te dedicaste a la fotografía y luego ya pasaste a la magia no como fue ese proceso bueno en realidad la magia era y va paralela yo yo empiezo la afición de hecho empiezo la afición a la magia un poquito antes que el inicio del estudio de la fotografía de lo audiovisual entonces qué es lo que sucede pues que eso era una afición yo jamás me planteé ni me cuestione que me iba a dedicar a esto de hecho aún no sé si me voy a dedicar estoy yo creo que en unos años ya me hago profesional estoy me queda poquito entonces qué es lo que pasa pues que claro la fotografía era como lo que iba a ser iba a ser fotógrafo iba a dedicarme a la fotografía esto era una afición en la que me volcaba o más que a la fotografía porque yo recuerdo en esa época con 16 17 años 18 años que no dormía me dedicaba a estas dos grandes acciones compulsivamente y yo soy un poco compulsivo o sea que y entonces qué pasa pues cuando termino los estudios que ya ya iba a ser contratado por como ayudante de un fotógrafo iba a tener trabajo nada más acabar me salió una gira de centros comerciales como mago y entonces bueno me parece bien la aventura de vivir esto lo hago y luego ya me haré fotógrafo y luego me salió otra gira y luego salió no sé qué entonces yo nunca decidí ser profesional era una época era una época nosotros yo empecé en la magia en una crisis que es que es la de los 90 pero como yo estaba estudiando y como yo no yo vivía en casa mis padres pues no había mucha necesidad de ganar dinero pero qué pasó pues que luego eso pegó un subidón y toda mi generación muchos de nosotros hicieron profesionales sin dificultad porque había mucho trabajo y mucho dinero todo eso acabó y explotó en la crisis del 2009 pero hasta el 2009 había mucho trabajo y yo vivía o de las obras de mis amigos porque yo estaba ya con las investigaciones con los viajes con la búsqueda con el aprendizaje o vivía de las obras de mis amigos y vivía bien o del trabajo que me salía de forma natural que había mucho trabajo cuando te refieres a investigación entiendo que te refieres a investigación neuromágica vamos a hablar o eso es lo que yo sé hasta o lo que yo le he podido leer he hecho muchas investigaciones con el tiempo o sea que por ejemplo cuando mi primer libro que con juan luque que es la magia del siglo 20 en españa claro yo me di dos vueltas a españa y una de ellas fueron tres meses seguidos sin parar recorriendo españa haciendo entrevistas e investigando en este caso lo que pasa que era un tema de historia entonces bueno pues simplemente fue recopilar información haciendo entrevistas para conseguir el grueso para el libro pero igual que he hecho de historia pues he hecho como la que tú dices de neurociencia que tiene que ver con la relación de la neurociencia y la magia más por su lado si quieren luego lo desarrollamos pero luego también de monedas en muchos campos del campo de la magia con monedas he hecho estudios creativos trabajos sobre estructura como estructurar magia como añadirle drama y como usar elementos de otras artes bien desarrollados y bien implantados a la magia o sea que siempre estoy como con estudios investigaciones creación y eso es bellísimo desde mi punto de vista cuando ya llevas unos años de aprendizaje en magia cuando ya estás bien metido como trabajando y todo esa parte me parece la una de las más bellas no de crear el personaje de crear que quiero transmitir con la magia no y de eso tú sabes mucho bueno en realidad no es que sepa mucho en realidad cualquiera que se compre una serie de libros quiere el conocimiento que yo adquirido yo no yo lo único que he hecho ha sido como extrapolar algunos conceptos a la magia digamos que a nuestro lenguaje y crear juegos a partir de o sea yo al final el proceso más o menos sencillo hago un estudio creo magia a partir de ese estudio y la pongo ante público y saco conclusiones no es pero es verdad que yo al menos lo que me a mí me ha llegado cuando he sido alumno tuyo y las clases que nos has dado a lo mejor he coincidido justo cuando nos has dado clase de expresión corporal de cómo moverme de la importancia de los movimientos y demás y a mí me ha llegado ahí mucha filosofía interna que a lo mejor otros la saben pero no la explican o no la explican igual que tú y a mí me gustaría así que profundizamos un poco en por ejemplo la importancia de los movimientos corporales no ya bueno eso es a ver cuando los magos somos magos y magas pero vamos los magos que hay más mujeres que yo quiero traer aquí una a unas cuantas magas están invitadísimas pero la mayoría que son buenas no son no conozco a tantas de aquí de madrid si es que hay poquita pero bueno ahí hay muy buenas entonces cuál es el problema pues que el cuando nosotros normalmente en general nos subimos a un escenario más o menos jóvenes más o menos cuando empezamos con una alegría nos subimos a un escenario como si como si eso fuera cualquier cosa algunos con más descaro otros con menos unos con más seguridad y otros con más inseguridad pero nos subimos y de repente claro vamos aprendiendo un poco con el día a día y con la profesión pero eso no quita que que hemos de osadía y que en muchos casos se nos denote mucha carencia en muchos aspectos quiere decir con esto que no se debería subir tan pronto un escenario que yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer yo cada uno yo fui el primero que me subieron escenarios sin tener ni idea de nada no yo también yo también pero pero claro aprendes como a lo bruto algunas cosas son interesantes yo por ejemplo cuando me he metido en el mundo de los actores y tal a veces están tan formados y cada vez más formados que en muchos casos le falta como tablas algunos otros no por supuesto y y nosotros no nosotros lo que tenemos son muchas tablas nosotros enseguida los magos ven a nos subimos a un escenario o donde sea y hacemos y hacemos y hacemos pero claro llegó un momento en mi formación que dije yo tengo que conocer mi cuerpo si es un elemento más en la comunicación que tengo que entender y cada uno ya no sólo a mi cuerpo como como concretamente mi cuerpo sino las posibilidades de un cuerpo comunicativo y entender cuáles son esas características que yo me puedo luego llevar a la magia para poder engrandecer la parte comunicativa de este arte entonces pues que tocó empecé con temas de con temas de clown luego temas de de mimo y acabé en una escuela de colombie que era una escuela de josé piris que era alumno de marcel marzo y entonces estudié pues todo lo que tenía que ver con mimo pantomima comedia al arte y una serie de cosas entonces esa formación pues fueron en realidad como tres o cuatro años de diferentes cursos y es y temas compuestas en escena hacer una obra de comedia al arte hacer una obra de teatro físico hacer todo eso y eso te da como una formación a la hora de luego tú interpretar qué pasa que yo sólo oculto mucho yo no yo no lo desarrollo tanto en mis actuaciones porque por un deseo personal busco que la magia siempre sea como el elemento preponderante y epicentro y pilar fundamental de la experiencia pero eso no quita que a veces tengo esas ganas de decir que quiero eso que aprendí y esas cosas cómo llevármelas también más explícitamente la magia es una magia que yo creo que llega mucho al espectador a nivel filosófico no te gusta mucho en los guiones o el esa transmisión filosófica de la magia y por qué nace esa necesidad no bueno es por un tema posicionado posicionista natural que tengo yo me encantaría no ser como soy me encantaría ser adaptativo resiliente alegre feliz con lo que hay en este mundo pero a veces tengo esta cosa oposicionista porque es porque hago moneda porque cuando yo empecé a hacer moneda nacía nadie hacía moneda joaquín navajas desgraciadamente le dio la embolia agustín leal no estaba en ese momento en madrid los magos que hacían monedas en el pasado los 80 como miguel gómedo los mismos ya no hacían casi monedas que no había nadie moneda entre esa cosa como decir bueno no hago yo no todos hacen carta con esa cosa oposición y está muy fea pero eso me lleva a lo que está muy fea pero a la vez destacas te hace destacar sobre bueno no yo no lo considera fea no es lo que dicen muchos que hay que diferenciarse al final sí pero si lo hace por oposicionista a nivel psicológico claro como yo quiero ser especial lo eres o no lo eres pero ser querer ser es más triste que serlo serlo está bien ser especial pero querer ser especial me parece más feo pero bueno da igual eso cada uno como pueda entonces lo que pasa pues que la magia conceptualmente como se como se transmite a público a ver si transmito esto bien es es muy infantil pero no sólo porque se hace para niños que es obviamente infantil para niños y eso está muy bien sino que la forma en la que se expone es muy infantil en el sentido en que es una magia muy de juego muy de divertirse muy naif no hay no hay un se busca el imposible y divertirse alrededor del imposible se busca todo eso es como muy infantil por eso la magia siempre ha sido un arte que llega a todo el mundo si muy entretenimiento muy humor blanco para que llegue a todo el mundo muy políticamente correcto todo es como y todo ese naif que rodea la magia es muy infantil y entonces yo empecé como a trabajar sobre una magia un poco más madura un poco donde se traten temas tanto en la charla como alrededor de los juegos pues un poquito más no más profundo porque puede ser pegante además y además puede ser tan profundo algo algo transmitido en forma de juego infantil o sea que no por eso es más profundo si que no hay que hacer todo a lo mejor así igual pero claro pero luego también había un elemento como de decir voy a hacer estructuras más complejas estructuras que dejen más pensante al espectador que necesite que el espectador se cuestione no sólo soy un espectador que recibe sino como que tengo que poner de mí en la obra entender la obra ponerme a comprender qué está pasando no es como como si tú lees o sea hay poemas por ejemplo hay poemas la poesía se ve bastante bien hay poemas que son súper mega sencillos y eso no le quita un valor artístico los hay muy buenos y los hay muy malos y luego hay poesía más oscura que igualmente la hay más bueno y peor no sea que por profundidad y por madurez no significa que sea que está relacionado con la calidad con mejor o peor claro pero yo quería por lo menos yo siempre he pensado que la magia es un arte que puede estar a la altura de cualquier otro arte entonces pues voy y lo hago ¿qué pasa? ¿que se puede hacer crítica social? pues yo he hecho crítica social que la magia no puede hacernos... yo vea yo sí con esa actitud de que la magia puede hacer lo que le dé la gana y entonces me he metido en muchos campos como para decirme que ellos van a hacer crítica social ¿como por ejemplo? o sea de que has hecho crítica social en la magia pues mira la he trabajado de diferentes primas, me acuerdo de un número con Javier Benítez que hacíamos que hacíamos una especie de lluvia de plata los dos a la vez con un frontal y con una pantalla ¿no? entonces en la pantalla estaban como fabricándose dinero ¿no? máquinas de dinero, de estas cintas de monedas o cintas de gracia... y salían millonarios y nosotros sacando monedas con una música súper alegre ¿no? y realmente se empezaban a intercalar imágenes de gente del tercer mundo y gente con hambre y no sé qué pero nosotros no parábamos de estar súper felices y se iba transformando ya solo en imágenes de pobreza extrema y no sé qué y nosotros súper contentos y entonces quedaba la foto ahí trágica de una situación muy trágica de pobreza y nosotros nos íbamos súper contentos sacando monedas a la vez ¿no? ¿Qué querías transmitir con eso? hombre, se intuye claramente ¿no? al final es esto, sí, para que nosotros vivamos en las condiciones en las que vivimos otras personas tienen que estar en otras condiciones entonces el mundo de abundancia provoca menos abundancia en otro espacio ¿no? a veces los mensajes tampoco hay por qué definirlos totalmente y que sea el espectador el que ya haga su propia interpretación o genere eso era muy bonito hablándolo con Gaby incluso hablando ya del efecto puro de magia ¿no? decía, nosotros podemos definirle el efecto al espectador él ponía el ejemplo de la ambiciosa ¿no? y decía, yo cojo la jota de rombo, la pierdo aquí en medio y ahora está arriba esto, esto es una interpretación que yo puedo hacer y limitar para ti como espectador y decirte, es que es una carta ambiciosa que se le va a entrar a demás pero puede ser un déjà vu o puede ser otra cosa y esos límites los decido yo como puede ser el alma de las cartas que sube o es una transposición o lo que sea un ascensor o lo que sea claro, yo limito eso y te lo doy o la otra opción, y eso es lo que a mí me encantó cuando Gaby me lo contó una vez y me quedé como fascinado que es, yo hago esta acción y ahora tú decides qué es tú planteas, pero yo no te limito mi charla no te va a limitar en una ficción concreta mis acciones no te van a limitar, solo realizo unas acciones que expongo encima de un tapete y tú en tu foro interno pero sin nada de charla, quieres decir, o con una charla neutra una charla neutra o una charla ambigua o lo que sea pero que existe esa... yo no tengo necesidad de defender una... yo cuando veo a otros creadores o magos esto tiene que ser así claro, cuando dicen, la magia es esto bueno, mi filosofía, bueno, claro que todos tenemos una filosofía en mi caso no tengo tanta necesidad de tener una filosofía como de entender todas las posibilidades y hacer lo que me dé la gana cuando me dé la gana o sea, si acaso mi filosofía es la libertad cuáltima de todo claro, y para eso tengo que conocer tengo que conocer todos los límites y entonces, claro, esto me parecía fascinante o sea, que tú digas, yo hago una obra y te la doy o hago algo interpretable por ti a tu libre albedrío y a mí eso me pareció fascinante claro, 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 qué bonito pero al final sí que tienes como cierta... o sea, aunque no te quieras posicionar en ningún lado eso en sí mismo ya es una posición sí, sí, por supuesto no, no, yo me posiciono tanto en la libertad de hacer lo que me dé la gana cuando quiero como en la otra como en definir un camino y quedarme en él pero que eso no significa que yo entienda que la magia es esto claro y esto no eso es o sea, para mí todo es magia ahora, yo quiero valorar todo y me quedo aquí pero todo lo demás también me parece magia me interesa menos tiene más con que me interesa menos que porque tenga poco valor o sea, yo no necesito hundir algo para yo salir a flote que a mí todo me parece maravilloso pero para mí no me interesa algunas cosas hacen daño a la magia, es verdad pero bueno entonces ya entraremos en otro debate entremos directamente entremos a mí me gustan porque luego fíjate que es verdad que decimos venga, esto lo vamos a hablar luego y me ha pasado muchas veces que luego ya pues no lo hablamos entonces ¿qué cosas hacen daño a la magia? a ver hacen daño en relación a mí a mi perspectiva de lo que me gustaría que fuese el arte de la magia otros dirán para mí me da igual yo lo que creo yo lo que siempre he creído y pensado es que la magia es un arte entonces hay gente que cree que no es un arte que es un entretenimiento que es un show o lo que sea y es fantástico pero yo creo que es un arte entonces si parto de esa base de que esto es un arte entonces necesito que el público también sienta que es un arte para que el público sienta que es un arte el público tiene que ver las características comunes que tienen el resto de artes como variabilidad conceptual como tratamiento de emociones como tratamiento de mensajes como una infinidad de elementos ¿qué pasa? que cuando tú vas a ver magia y ves a un mago y te gusta porque lo hace muy bien y muy simpático y luego al día siguiente vas a ver a otro mago y ves exactamente lo mismo o muy parecido y al día siguiente vas a ver otro entonces eso hace daño a la magia ¿pero por qué hace daño? no hace daño en sí mismo no es que esas personas vayan en esas personas se están preocupando de sus intereses económicos lo cual es lógico pero están haciendo daño a la magia porque esos espectadores están diciendo la magia no es un arte la magia es un conjunto de gente que se copia a sí misma que no tiene creatividad que no la magia no es un ente de expresión no es un lugar donde puedes implantar ideas para transmitir un mensaje concreto sino que ves a este mago que te hace los aros chinos con una música y ves a este que te hace los aros chinos con otra música bueno, lo mismo por lo tanto empobrece la imagen y las posibilidades que tiene la magia entonces para mí esa falta constante de creatividad magia esa falta de deseo de transmitir un mundo propio y de generar una evidencia única a través de tu propia personalidad unida a tu propia obra esa carencia que es muy común muy común en la magia pues a mí siempre me ha generado esta tristeza de empobrecimiento a ojos del público que es malo no cada uno en esta vida hace lo que puede para vivir que es lo importante claro claro yo a mí me yo me preguntaría que de hecho algún seguidor ya lo ha preguntado ¿no? que ya que estamos en temas filosóficos y yo que soy psicólogo ¿qué nos lleva a ser magos? o sea porque hay ahí unas necesidades bueno yo tengo una teoría tienes una teoría encantada de escucharla lo parece muy negativa bueno pero pero yo también tengo la mía y no es muy positiva también bueno entonces coincidimos vamos a ver si coincidimos mira yo perdona que te interrumpa este espacio promocional es para ti si por casualidad tu público objetivo son los magos este va a ser tu mejor canal de difusión puedes usarlo para ofrecer tus productos para anunciar tus espectáculos para vender tus libros o porque tienes una empresa de eventos o porque quieres simplemente darte a conocer entre el mundo de los magos seguimos con el podcast pienso yo pienso que la magia es un arte escénico ¿vale? mayoritariamente la gente que tiene que se adentra dentro del mundo escénico del mundo de la escena ya es bien sabido y es consabido de una una base muy insegura unos elementos de inseguridad y de una necesidad de cierto reconocimiento esa necesidad de reconocimiento ante la debilidad de tu carácter digamos hace que tú te dediques a la escena y te dediques al mundo del espectáculo para que te aplaudan y tú digas que guay soy ¿no? es que eso que estás diciendo es que tiene mucho mucho jugo es que me gustaría exprimir esto al máximo vale pero pero por qué no eres actor tienen también esas mismas necesidades por qué no bailarín por qué no mimo por qué no otra por qué mago y mago ¿qué es? mago es dios mago es tener poderes mago es romper la ley de la naturaleza o sea tú puedes ser actor pero puedes ser mago o sea a representar ya directamente a dios por lo tanto mi teoría es que los magos somos aún más inseguros que el resto de los artes escénicas porque queremos ir aún más alto o sea tenemos más necesidades más necesidades que el resto de reconocimiento y de de yo estoy muy muy de acuerdo en esto y además ya muy por encima mucho menos de lo que me gustaría hablar se ha hablado en otras entrevistas sobre el ego de muchos magos que está ahí presente quizá por las cualidades en las que inicias en la magia es que este tema es muy interesante preguntarte que claro la gente luego a lo mejor se lo pregunta con 50 años o no se lo pregunta nunca yo ya hace tiempo que me lo pregunté pero bueno que pasé cosas duras y demás y porque soy psicólogo a lo mejor lo que sea pero es verdad que yo creo también que hay una un algo común ahí veo mucha timidez en los alumnos que empiezan mucha timidez mucha falta de padres separados un factor común de padres separados padres con problemas veo también hay gente que no veo pero con términos generales como psicólogo sí que veo factores comunes de llamar la atención de estoy aquí claro luego estás metafóricamente estás con los pocos en un escenario tú tienes la palabra tú tienes eso que no te han dado a lo mejor en otros aspectos y es verdad que es un poco oscuro también mi teoría pero pero sí que va por ahí claro lo que pasa que a ver sin embargo yo ahora quiero poner la parte positiva o sea igual que luego igual hago un giro dramático final pero bueno igual que hay todo esto que efectivamente estamos hablando en general porque hay gente que yo la conozco desde que empezó la magia y ya venía con una actitud mucho más confiada y segura y no y hay otros que no y bueno hay de todo pero hay una tendencia general de verdad a timidez a la introspección al estar muy dentro de uno mismo y la magia te saca y en muchos casos deseas ese reconocimiento para subirte de tu estado muchas veces en las fiestas de repente tú eres un tío súper anodino haces un juego y te conviertes en el rey de la fiesta ese pasar de un ser anodino a ser el rey de la fiesta es súper venenoso yo creo que a veces más venenoso que el dinero o que otras cosas es como de repente te ves siendo un tío exitoso yo no hago magia casi nunca gente desconocida no sé qué me lo pida no sé qué porque yo quiero crear esa especie de relación humana independientemente de mi relación con la magia que sé que es un éxito comercial social pero no me no me interesa jugar por ahí bien pero qué es lo que pasa comparativamente con otras artes comparativamente el ambiente que hay dentro de la magia es maravilloso o sea comparado con otros ambientes ¿a qué te refieres? o sea ¿a qué tipo de ambiente? humanamente o sea habrá entre magos entre magos habrá egos habrá inseguridades habrá todo lo que tú quieras pero luego el ambiente que hay es súper bonito es agradable es cercano hay ayuda hay cariño hay muchas cosas muy bonitas que en muchos casos no se da en otras artes y yo no digo que que no existan otras artes pero yo por lo que me he acercado en unos ambientes y otros con los años he visto mucho más individualismo mucho más más reparo más respeto más lejanía más intereses propios vale entonces dijo ¡ay qué guay! o sea vale tendremos nuestras carencias pero luego tenemos nuestras bondades como grupo social y ahora viene el giro dramático que es lo que yo espero que no estén de acuerdo que es toda esa bondad y todo ese buen rollo y toda esa situación alegre y bonita que hay es en parte y espero equivocarme porque ha habido trabajo para todos los magos hasta ahora ¡hostia! entonces como había más o menos trabajo para todos bueno podríamos tener mucha mucha mucho bienestar común mucho mucho estar bien entre nosotros porque más o menos había trabajo pero al no al empezar a haber ya muchos más magos que trabajo porque hasta el 2009 había mucho más trabajo que magos y luego durante estos años ha estado ahí pero ahora que empieza a haber más magos que trabajo eso va a provocar un alteramiento o alteración no sé creo que exista alteramiento una alteración una alteración una alteración en esas bondades internas porque cada uno tendrá que empezar a como a preocuparse de sus propios intereses y tal pero bueno espero que no sea destructivo y que me equivoque pues es verdad que te voy a decir o sea pues alegrarnos y cambiar de tema no pero es verdad o sea también o sea si miramos la parte positiva de eso que yo creo que se puede mirar siempre también hace que los que quieran destacar realmente se tengan que profesionalizar más o tener un cambio un giro en los acontecimientos y totalmente de acuerdo o sea todo tiene su pro y contra y el hecho de que ahora ya no va cualquier cosa eso es muy bonito también eso va a hacer crecer o sea van a crecer figuras como directores o sea yo yo en cuanto dirigí a tanto el espectáculo con Giancarlo y Paco que por suerte nos quedó muy bonito me salieron como como que me contrataron como director se empieza porque la gente empieza a ver que necesita calidad y y esa cosa antigua de trabajar solos y que todos lo hacíamos solos ya no da yo creo que ya directamente hoy el que se está diferenciando o sea ya no vale cualquier página web desde hace muchos años ya tienes que hacerte una página web en la que ya casi antes muchos magos se la hacían ellos mismos y ahora hay algunos que sí pero otros que ya delegan hoy en día está el tema de la publicidad no puedes saber publicidad marketing sonido luces no puedes entonces yo también pienso que hay que delegar bastante más si quieres crecer sí sí yo eso lo que pasa es que claro va a ser más difícil en general pero lo veo muy positivo en ese punto en ese puntito sí sí porque además primero que te hueles autooxigente o sea yo yo porque a mí lo que me gusta son las sesiones de cerca íntima que aún así hay que mejorar en muchos campos y yo estoy intentando mejorar pero yo ya ni me imagino plantearme un espectáculo de escenario yo hoy en día asumiendo esta responsabilidad de calidad que sí que has hecho sí que has hecho casi de todas las artes ¿no? sí escapismo puede ser que hiciste también al principio dos o tres años sí verdad hice escapismo por todos los centros comerciales de España es que yo creo confírmame porque tengo una pregunta en el barrio Pilar aquí es que tengo esa pregunta yo creo que te vi de pequeño puede ser en el centro o sea que ahí yo me estaba iniciando en la magia y había como muchos magos en el barrio en la vaguada ¿no? sí o sea tú estabas ahí sí 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 haciendo escapismo sí 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 qué maravilla o sea recordar que ese hombre que no sabía yo en ese momento quién era eras tú claro claro me hace muchísima ilusión sí presentamos unos proyectos y entonces yo hacía de escapista y estuvimos dos años recorriendo España a centros comerciales y muy bien porque fue una rama que a mí me gustaba me atraía esa cosa de escaparme y no sé qué yo recuerdo perfectamente con una cuerda papá también iba a la habitación me escapaba papá también sí y ya mi padre el niño qué estaba haciendo y entonces me encantaba y el estudio de las esposas no sé qué no sé cuánto y todo eso me atraía mucho entonces fue la posibilidad como de desarrollar las ideas de exponerlas y además en condiciones que no eran fáciles o sea imagínate un martes por la mañana que público había pues mayoritariamente había mujeres en carro a todas tenían que a las mujeres los niños para arriba la comida iban con el carro porque tenían ahí las pobres y de repente tienes que pararlas claro y ahora tienes que hacer como los que te paran para venderte algo lo que sea complicado pero bueno un poquito más fácil con el tema de la magia yo creo que con otros sí y al final no sé qué hacía creo que hacía lo arochino hacía un primer juego de cartas luego lo arochino cuando ya estaban así un poquito ahí ha empezado con el escapismo totalmente y ahora bueno aparte de que me encanta o sea yo siempre o sea es una de las cosas que añoro ese momento en el que yo me escapaba yo vivo aquí al lado de la escuela y en el que yo me escapaba para ver durante esas dos o tres semanas que hubo magia y no te digo por eso empecé la magia pero eso fomentó mucho más mi pasión por la magia y me gustaría que volviese a pasar la verdad qué pena que no porque ahora se contrata yo de hecho estoy actuando ahora en el H2O en el centro comercial pero se contrata menos así como en conjunto en plan la semana de la magia ahora hay festivales hay otras cosas pero han cambiado los tiempos pero en esa época que es la época previa al 2009 ten en cuenta que es que aquí había mucho dinero había entrado mucho dinero de Europa y aquí todo esto estaba floreciendo era un país emergente de hecho hay una anécdota que yo no me la tomé bien pero luego cuando hice mi primera gira por China el que organizaba la gira me dijo oye en el fútbol ya no estáis bien como que habíamos esa época que ganábamos el europeo el mundial el europeo y el fútbol iba muy bien y en baloncesto muy bien y en tenis muy bien todo todo muy bien y en las motos y en los coches y ganamos una época y entonces él decía él decía pero ahora no vamos bien el fútbol dice que estáis pobres en España estáis pobres en España y yo que tendrá que ver pero puede ser porque claro toda esa época toda esa época igual ataca la autoestima ataca lo que sea no lo sé pero toda esa época viene de ahí viene de de una época en la que aquí entra mucho dinero de Europa el país florece mucho dinero en B que hay que gastar de ahí muchos contratos aunque luego hubiera factura o luego no no lo sé pero que había que gastar pero había mucho dinero entonces eso generaba que hubiera cosas como esta de repente tres semanas en la vaguada ocho magos recorriendo que a saber cuánto costaba eso que eso te iba a preguntar ¿crees que por la situación actual en la que hay muchos más magos y menos demanda también claro eso ha perjudicado a los precios en la magia las tarifas yo creo que mucho si yo hago ahora mucho menos trabajo de empresa digamos pero alguna vez que me han contratado porque bueno me he dedicado más al trabajo fuera de España y al trabajo de giras y otro tipo de cosas festivales eso que me gusta pero bueno me dedico a esto si me llaman por una comunión la hago y si hago una empresa la hago y tan contento y feliz además como lo he hecho mucho pero la última vez así después del copio que me llamaron a una después de la pandemia hacía años que no hacía ninguna y entonces cuando me dijeron el caché digo pero es del caché que yo tenía hace 20 años y menos esto es lo que hay digo pero como va a ser eso se han pasado 20 años y entonces que se cobraba antiguamente que se podía llegar a cobrar en una comunión respecto era una comunión lo que dices había mucha no esto era un cóctel más que de cerca un cóctel pero es que era muy bajo antes había muchos precios antes había mucha y era prácticamente lo que tú quisieras imponer porque claro como no hay demanda o sea solo hay solo hay petición claro y pocos magos con lo cual los magos marcaban el precio yo sé de magos que ganaban verdaderos dinerales en mayo de hacer cuatro comuniones diarias a una pasta cada una y eran épocas de mucho derroche que para mí el problema cuando me empecé a dedicar a magia justamente el menor problema era mayo o sea luego realmente yo lo que mucho ya desde pequeño desde los 19 años dije ya ya si yo me quiero dedicar a magia ¿qué hago los demás meses? ¿qué hago? ¿sabes cómo vivo los demás meses? que ese es un tema de venga ¿cómo me dedico y cómo profesionalizo esto? y a mí lo que menos me importaba era mayo porque claro luego voy a moverme por empresas que hay mil salidas pero que si tú por ejemplo también has dedicado mucho tiempo a los libros claro lo que pasa es que yo tengo aunque no tengo hijos entonces tengo mucho tiempo entonces yo para mí para mí es una cosa es lo que lo que me suceda externamente a mí y otra cosa es lo que yo haga entonces me refiero a que si de repente me llaman para una comunión para un festival para una gira por Italia de conferencias para un eso ya vendrá y a no ser que yo necesite fomentarlo eso viene y lo que venga poco o mucho y lo hago pero yo el resto del tiempo me puedo dedicar a montar números nuevos pero claro que me ha pasado durante muchos años que yo me dedicaba a crear mucha magia que iba almacenando probaba testeaba la guardaba lo probaba entre magos o simplemente contaba la idea y claro llegó un momento que digo yo que hago con tanto material ahora alguna gente me dice joder pero como puedes sacar un libro cada dos años porque llevo 20 años trascurando claro no es que me venga no es que yo en estos dos años cree todo el material lo escriba y lo publique no hombre no y todo esto lo has ido juntando claro entonces yo tengo mucho tiempo y entonces todo ese tiempo me dedico a elementos acciones que a mí me atraen y me interesan ya sea sacar un libro ya sea hacer una investigación ya sea lo que sea entonces claro eso hace que se vaya como acumulando y ahora exponiendo o desarrollando entonces bueno ese es como mi equilibrio entre el aficionado y el profesional hay gente que es solo aficionada y hay gente que es solo profesional y hay algunos como yo que somos aficionados y profesionales y eso es delicado porque porque el aficionado es como es como místico así como ay yo ahora quiero hacer una pero si eso no da dinero ya pero que bonito ¿no? y el profesional dice compadre que hay que currar que hay que ganar dinero que no se que entonces es ese conflicto bonito en la que a veces tengo que montar un número para salón porque tengo que ir a ciertos lugares y tengo que llevar algo diferente y luego está el aficionado que dice me voy a poner a investigar sobre esto que no le interesa a nadie pero me apetece y voy y lo hago claro y entonces lo más curioso de todo esto de esta relación entre el aficionado que tengo dentro y el profesional que tiene dentro y cómo conflictean y cómo cada uno tira para su terreno y a veces el aficionado tiene más fuerza a veces que lo curioso es que mucho del trabajo que me ha venido ha venido de proyectos del aficionado no del profesional así claro yo tengo como muy mala mente para la profesión un poco desastre no por yo quiero hacerlo todo bien y tal pero reconozco que algunos proyectos que intento desarrollar como profesional como para ganar dinero no me salen me salen o me salen a medias o me salen diez años después como a veces ha pasado pero el aficionado como lo hace por placer y va relajado de la vida pues de repente digo como me pasó con tanto yo hablaba en esa época mucho con Giancarlo digo tío yo tengo tantas ideas que ya no me ¿qué hago con ellas? digo estaría bien como tener un par de magos o un mago entonces yo le monto un espectáculo pues claro ¿qué hago yo? no doy abasto con las ideas entonces me dice con lo que tú quieras digo ya pero si lo hago tú tengo que hacerlo con otro mago ya hablamos con Paco Agrado me dijo que sí y de repente montamos el espectáculo damos mucho escribimos el guión yo escribí como el esqueleto la idea y luego escribimos el guión así entre los tres de hecho el guión guión lo que dicen es casi de ellos y luego estuvimos trabajando las técnicas un año y medio de trabajo y sacamos el espectáculo y ha funcionado muy bien y ahora nos vamos al europeo a hacerlo y puede que vayamos en verano al Magic Life a Las Vegas y eso fue una afición eso fue del aficionado eso fue decir me voy a poner a dirigir un espectáculo por placer esa parte es muy bonita de los magos yo creo o sea es la parte en la que por ejemplo este mismo podcast como salió de que me apetecía y a la semana siguiente dije pues a lo mejor esto al final o sea a la semana siguiente dije me pongo a ello vale o sea ya monté todo y tal y no pretendía nada de nada ni me imaginaba que fuese estar aquí Dani tú ya estamos hablando con con una gente que está ahí en secreto esto se ha creado gracias a una afición hay muchas cosas que se crean gracias a una afición necesariamente a un plan y estructura de super trabajo que digas no tengo un plan de negocio que alucinas claro mira mi relación con la neurociencia y la magia eso te iba a preguntar viene porque Susana Martínez Conde que es una neurocientífica gallega que vive en Estados Unidos con el marido Stephen Magnick estaban haciendo como investigaciones con magos con Teller estuvieron con varios y entonces Luis Martínez un gallego pero que vive en Alicante estaba urbanizando en el valle de Benasque unas jornadas de neurocientíficos y artistas entonces iba un neurocientífico con un pintor un neurocientífico con un cocinador un neurocientífico con y entonces Susana Martínez Conde vino y va a venir aquí a esto y buscaba un mago porque claro no se iba a traer a alguien de Estados Unidos y entonces como ella es de Coruña se puso en contacto con Luis Piedraíta y Luis Piedraíta no podía y entonces dijo bueno yo conozco a uno que le gustan estos temas porque os lleváis mucho ¿no? sí y entonces me llamó pero había que hacerla en inglés y yo digo mira yo en inglés no me atrevo a hablar de ciertos temas porque no tengo esa fluidez con el idioma para aplicar un juego para hacer un juego sí pero para más y profundamente creo que no lo voy a hacer y entonces le di varios teléfonos no voy a decir quiénes porque no quiero que se sientan mal no quiero que se sientan mal pero ahí no se cobraba iba es gratis y no sé si fue por eso o no por eso no quiero decir los nombres de los que di claro claro porque a lo mejor no 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 lógico no quiero que piensen que no fueron porque no se cobraba claro claro pero es verdad que no se cobraba entonces es verdad que puede ser que no fueran por eso no lo sé pero muy lo hable también muy lo hable y entonces va y me devuelve que no quiere ninguno que todos están ocupados y entonces digo vale y me dice yo si que este traduzco vale si tú me traduzces yo lo hace fenomenal entonces yo fui para un día a ese sitio a el que nasqué porque yo no conocía a nadie yo no sabía y entonces fui y la charla quedó muy bien y ahí por la noche nos quedamos con Luis Martínez que es uno de los científicos muy amigo mío y Rodrigo Quianquiroga que es un argentino neurocientífico se hizo famoso por un texto que escribió que se llamaba La neurona de Jennifer Aniston que fue un estudio que se hizo muy popular un tipo que ha trabajado mucho en la memoria tiene un librito muy bonito sobre la memoria y Borges y relaciona la obra de Borges con el tema de la memoria y los procesos cognitivos de la memoria y entonces nos caímos súper bien entonces todas las noches empezamos con el cachondeo la banajita los juegos la copita no sé qué total que me quedé otro día y luego otro día total que lo pasé súper bien nos caímos muy bien y algo que fue una cosa que yo fui gratis no sé qué me ha dado no sólo mucho trabajo no sólo buenas y grandes amistades sino que además me ha dado una comprensión mayor de los procesos cognitivos y aplicaciones en magia que acabaron en un libro y todo eso entonces nunca sabes yo esta cosa que yo tengo es mira yo hago cosas hago acciones muchas no llegan a nada algunas sí y ya está y no me no valoro no valoro cuál es la estrategia buena porque eso creo que me moriré sin saberlo porque cómo voy a saber yo que por haber ido a ese hoy Rodrigo Kianquiroga acaba de sacar un libro sobre sobre su trabajo y me sacan el libro y sacan fotos mías no sé qué yo sigo muy dentro del mundo de la neurociencia y la magia todo lo que está sucediendo alrededor de la neurociencia y la magia sobre todo con hispanoparlantes estoy muy relacionado entonces cómo voy a saber yo eso ¿qué es lo más que tú dirías de todas las miles de cosas que haya que es lo que dirías joder esto que ha salido en neurociencia es brutal la verdad neurociencia neuromagia vamos a llamarlo neuromagia porque la verdad es que a mí lo que me gusta claro no voy a ser objetivo pero es el trabajo que están desarrollando Jordi Kami y Luis Martínez pero por una razón y es porque sobre todo Jordi Kami pero Luis Martínez también pero Jordi Kami que es el que más está enfocado es está estudiando muchísimo la magia a la magia hay otros hay otros por ejemplo que están tomando Jeff Kuhn están tomando como la magia para sus investigaciones Jordi Kami y Luis Martínez también están tomando la magia para sus investigaciones pero están estudiando mucho la magia están respetando mucho la magia están diciendo vamos a conocer la magia para poder entender los procesos y luego nos lo llevamos a nuestro terreno y eso hace que sus planteamientos estén muy cercanos también a nosotros mismos claro o sea el libro que sacaron ¿cómo se llama el libro? no te acuerdas bueno no me dejes no me dejes aquí en vergüenza por favor que me van a matar ¿lo cortamos o no? o lo dejamos bueno no pasa nada o sea pero pero joder lo buscamos rápidamente cerebro ilusionista cerebro ilusionista ¿ves? ha salido no nos tiene por qué salir todo aquí con la presión del momento es que mi memoria para los nombres claro yo soy penoso se me puede olvidar de repente imagínate olvidárseme el nombre del que estoy entrevistando pues a veces me pasa lo admito pues el cerebro ilusionista es el libro que han sacado Jordi Camilo y Martínez y se ve que ellos saben de magia que han estudiado magia y ahora la relacionan con su mundo y a mí eso me interesa mucho me interesa más que otros trabajos pero ¿qué estudios han hecho que a ti te llamen la atención? por ejemplo como lo que te comentaba que yo me interesé mucho sobre yo soy especialista en TDAH en niños hiperactivos bueno en pacientes con TDAH en genérico pero sobre todo me gustan los niños y y me interesó mucho en su momento pues como la magia les podía ayudar no solo por lo que practicaban en sí mismo que también sino por todos los campos que se trabajaban a nivel y hacía cambios reales en comportamiento y tal entonces a ti que es lo que de todo lo que estudias y de todo lo que ves bueno aparte de que hemos estudiado trabajado el tema de la memoria y he aprendido algunas cosas muy interesantes que nos hace entender por ejemplo trabajos como el de Juan Tamariz sobre el efecto cometa o sobre el trabajo de la memoria que es muy interesante sobre cómo funciona el cerebro con la memoria y cómo 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 modificamos los recuerdos como esa cosa que tiene el cerebro que es como una de las teorías es que comprime el recuerdo y en el momento de descomprimirlo para contárselo a una tercera persona los sesgos perceptivos modifican el recuerdo en relación a sus intereses entonces si tú de repente cuando quieres descomprimir el recuerdo quieres hacerle creer que tu aventura en el Sáhara fue increíble ese sesgo de querer vacilar o querer que la anécdota quede mejor de como realmente fue al descomprimir ese recuerdo hace que vayas modificando y alterando pequeños detalles que hace que la anécdota sea más interesante pongamos y ahora lo vuelves a comprimir pero eso ya ha quedado registrado ese cambio ese levísimo cambio ya se ha instaurado como una verdad luego se lo vas a contar a una cuarta persona entonces lo descomprimes y sucede lo mismo cuando comprimes y descomprimes ese recuerdo X veces esos levísimos cambios que se van dando cada vez generan grandes cambios a largo plazo pero en tu sensación en tu percepción fue lo que viviste eso fue una realidad y esos cambios se instauran como realidades que tu cerebro las permite como reales cuando realmente las ha ido modificando esto es maravilloso maravilloso claro entonces eso hace que por ejemplo una persona pueda ser totalmente esté totalmente convencida de que algo es como él lo recuerda eso ya había pasado muchas veces en la magia que te han contado no ese juego que la moneda volaba y a lo mejor lanzaste una moneda pero él luego lo acaba contando como que la moneda volaba claro y entonces que sucede para que eso pase de que una moneda va de una mano a otra y otra va levitando por el aire pues eso porque cuando él se lo quiere contar a sus amigos no quiere decir que un tipo que pasó una moneda de una mano a otra y él dice fue una moneda increíble que pasó y lo va a agarrar y se junta también cada espectador no lo cuenta de una manera no lo cuentan todos igual sino que depende de su personalidad de como él tenga esas necesidades de atención y demás va cambiando esa percepción claro y todo eso es el conjunto que hace que nuestra memoria nuestra memoria sea muy defectuosa confiemos en ella terriblemente y si añadimos esto a nuestras relaciones de pareja nos va a ir mucho mejor claro porque al final yo estaba pensando según me comentabas esto que al final los recuerdos tú no vas por norma general creo que un ser humano no va a transformar un recuerdo en uno peor para contárselo a alguien a lo mejor una persona muy depresiva para crear comedia es verdad ya que estamos en un podcast uno de los pocas imágenes que hay es el de la ruina se fundamenta precisamente en cuanto más ruinosa la ruina más graciosa tú puedes modificar en malo una para que sea eso es y ya se te cae instaurado pero eso es muy para mí tener en cuenta y es más una opinión y hay un debate filosófico que yo ahora estoy manteniendo con Ricardo Rodríguez por carta claro yo para mí para mí todo es recuerdo has dicho por carta sí bueno por mail ah vale vale no digo en plan no sabéis no tan antiguos no son no pero no a la antigua sino a la románticos eso la añoranza de las cartas y pluma casi pero que es que es lo que sucede que él sigue el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y entonces yo estoy más cercano al mundo de los procesos de la neurociencia entonces hay un hay un choque digamos claro pero para mí es como que todo es memoria al final o sea tú nosotros vivimos un constante presente que se va transformando constantemente en pasado y como nuestro constante presente se transforma en pasado todo es recuerdo y como todo es recuerdo todo lo modificamos y como todo lo modificamos hay una realidad y ahí entra el debate filosófico no vamos a ver porque esto es súper pesado y no a mí bueno a mí me encanta y esto lo escuchará pues el que le encante también no pasa nada pero hay una cosa que sí te quiero preguntar sobre este estudio a día de hoy se sabe dónde o sea se sabe dónde almacenamos eso ya desde hace muchos años pero se sabe cómo el cerebro almacena la memoria porque es un flujo de información y esto estaba a día de cuando yo estudié hace 10-15 años la universidad no se sabía no sé si a día de hoy yo no lo sé porque yo no sé tanto yo me relaciono bueno pero te relacionas y a lo mejor te lo han contado sí pero por ejemplo el proceso el proceso este de lo que contaba de Rodrigo Kianquiroga Rodrigo Kianquiroga tuvo la oportunidad de una cosa que era era muy potente que era en operaciones a cerebro abierto el paciente permitía experimentos científicos en el proceso de su operación y entonces claro él pudo acceder de una manera directa al cerebro humano en experimentos a cerebro abierto entonces ¿qué es lo que sucede? que él hizo ciertos experimentos y claro se dio cuenta que de repente había como neuronas que reaccionaban a cosas muy concretas y entonces puso el ejemplo para que supongo que el artículo fuera más comercial la neurona de Jennifer Aniston entonces de repente como que ponía a Jennifer Aniston y una neurona reaccionaba pero ahora ponían a Pamela Anderson de la época ha sido una mujer pero más exuberante no reaccionaba ahora ponían otra vez a Jennifer Aniston y reaccionaba ahora ponían a Jennifer Aniston con Brad Pitt y no reaccionaba tanto ahora hicieron como varias pruebas y vieron que como que había neuronas que reaccionaban a elementos concretos entonces yo no sé si eso es guardar la memoria no tengo ni idea supongo yo no tengo ni idea de todo este mundo pero que creo que se estarán acercando es a lo que voy estarán como ya atisbando ciertas formas de entender como guardamos muy bien vale vamos a ir un poquito a la magia me gustaría saber tú lo que nos contases tu peor y tu mejor experiencia haciendo magia o una anécdota las anécdotas generalmente gustan mucho a la gente yo creo que además yo me lo paso súper bien contando mis anécdotas en las que he fallado o en las que me ha ido muy bien pero generalmente son más divertidas las que en las que comentas alguna cagada bueno yo tenía muchas cagadas es verdad lo que pasa que claro llevo ya muchos años donde el fallo no es un error el fallo es una circunstancia que da carácter al espectáculo y con estas palabras bonitas lo que quiero decir es que como que ya los fallos no me preocupan tanto sino porque yo soy capaz de hablar directamente puedo explicar la trampa si me da la gana o sea quiero decir si se ve la trampa pues lo desarrollo digo pues si mira esto en el propio espectáculo claro porque porque bueno pues el público lo que lo que está buscando es ser feliz entonces si un fallo te hunde a ti hunde al público entonces claro yo yo he sido una persona yo he temblado mucho y entonces es una cuestión de de miedo escénico entonces como supero yo el miedo escénico pues lo supero con las tablas lo supero con y lo supero también mentalizándome aparte de que claro que haya mucho ensayo antes pero para sentirte seguro con lo que estás haciendo pero que haya un una trivialización de lo que sucede en pro del público o sea si yo fallo no es que vaya contra mí si yo fallo es contra el público porque se va a sentir incómodo si yo me siento incómodo va a haber la trampa y se le va a romper la ilusión hay una serie de cosas que es por ello entonces como transformo un fallo evidente quiero decir un fallito un fallo evidente o lo juego lo puedo jugar dándole la vuelta se me cae una moneda en un momento que no se debía caer que ha desaparecido y se cae no se que pues cojo y el público aún no sabe está como así y ahora tú puedes coger la moneda y dices si es verdad si me ha visto la trampa y a la mango y digo pero claro son ilusiones por eso la voy a dejar aquí y ahora desaparece y el público cree entiende que estaba previsto claro ahí entiende claro ahí entiende que estaba previsto pero hay días o que no o que no sí sí que no o que no se me ocurre o que no sea y entonces lo digo se me ha caído más grave es el hambre del mundo entonces la gente se ríe o lo que sea porque tú le has quitado valor sí 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 y luego ha habido alguna vez que me ha pasado no muchas haciendo el juego de aparicio ajá que tiene como toda la poesía y todo el ambiente y todo el mundo poético no sé qué pues que a lo mejor ordené más las cartas o lo que sea y hay un momento que tengo que girar para mostrar que hay dos y giro y se ve la trampa ajá y entonces yo he llegado a hacer hago así y digo cuadro la baraja guardo el espacio y digo este juego es tan hermoso que no lo puedo destrozar de esta manera otro día nos veremos y os la haré bien la gente te aplaude entiende que la has cagado entiende que va a ser peor ver la experiencia a través de ese fallo acepta que tú la has tomado con dignidad y la experiencia es otra claro yo creo que hay o sea una que lo hemos vivido hoy en el propio podcast es que es la experiencia es no tapar tanto lo que al final es un habla de un trabajo interno habla de un trabajo de un proceso de trabajarse uno mismo que falta mucho en la magia desde mi punto de vista y por ejemplo con lo de lo de Amazon de antes pues ha habido una interrupción ha habido una interrupción y no pasa nada y y que el público no es tonto yo creo que a veces el problema es tratar al público como tonto a mí me pasa por ejemplo cuando yo empezaba a hacer magia una de las cosas es hacer magia a los niños porque es como muy cercano el hijo de un amigo el sobrevino de alguien entonces cuando un niño te pilla a mí me ha pasado a veces tú haces un falso depósito lo que sea y entonces desaparece y el niño te pilla y tú haces una transferencia para mostrarle la mano pensando que el niño es tonto y el niño te dice pues lo acabas de pasar a la otra mano ya te pilla todo y entonces eso es tratar de idiota al público es decir significa que a lo mejor la puedes lanzar al regazo o a la manga y que no te pillen claro que sí pero pero con respeto con respeto ya te ha pillado en plan pues sí tienes razón pero antes te voy a hacer otra cosa entonces a mí me gusta tratar con respeto a la inteligencia de nuestro público entonces si me pillan me han pillado ha habido una contienda y he perdido en esta lucha intelectual he perdido acepto mi derrota y sigo para adelante y seguimos hasta el fin de la guerra pero esta batalla la he perdido entonces esa forma de perderlo se puede perder de muchas maneras que es a lo que voy la puedes perder con una gracia con una broma la puedes perder explicitándolo pues sí mira he perdido lo que hay la puedo dando respeto se puede perder de muchas maneras yo sé que hay magos que no que es como no pierden una batalla y a sangre van o sea y no dan su brazo a torcer jamás fantástico pero pero a mí me gusta pensar por eso yo mis límites cuando alguien los compinche no no compinche no sé qué hablaremos sobre eso pues si quieres hablamos ya mis límites mis límites son qué opinar de los compinches yo no lo desarrollo pero por enlazarlo con lo anterior yo no 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 uso compinches y no uso preshow ni uso ciertas cosas porque para mí esto es una batalla en un plano es una batalla yo tengo que ocultarte algo y tú no tienes que verlo entonces para que sea una batalla justa hemos creado un código previo en el que no hay compinches entonces si hemos quedado ese código previo yo no voy a usar compinches porque eso era un acuerdo tácito previo pero tampoco voy a usar preshow y esa es mi opinión porque te tengo que dar la oportunidad de pillarte la trampa te tengo que dar todas las opciones para que pilles la trampa y luego mi arte será que no la pilles y es como una obra de Agatha Christie de Hércules Poirot o Mr. Marple o sea si tú no le das toda la información al lector para que pueda saber quién es el asesino y el lector se da cuenta que no le has dado toda la información para que pide el asesino se va a defraudar porque tiene que saber tiene que tener la posibilidad de entender quién es el asesino pero el arte de Agatha Christie es que dándote toda la información no te das cuenta porque ella es más lista que tú y esa es una buena batalla y eso me gusta yo le tengo que dar todas las opciones para que me pille y mi arte ahora que me pille entonces por eso no me gusta usarlos con pinches porque hay un acuerdo tácito y entonces lo he roto yo creo que es bueno justamente son los vídeos luego que más se viralizan pero es un tema de debate o sea yo además lo respeto y cada vez estoy más abierto pero es verdad que hay cosas que digo es que esto es o sea ¿por qué no pones que tu espectáculo es tuyo y de trece con pinches? ¿por qué no lo pones? si es gente a la que pagas ¿por qué no lo pones? y que descubra el público donde están los con pinches ¿no? según la teoría que me estás diciendo es verdad o sea el espectáculo el el público ha venido a verte a ti pensando que tú vas a hacer las cosas que es un tema de debate por eso lo ponemos aquí no es un debate yo a ver yo ni puedo frenar los que usan con pinches ni ni quiero meterme en esa batalla no 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 pero entiendo lo que puede valorar alguien que usa con pinches que es decir a ver ¿qué más da hacer un doble volteo que usar un con pinches? son secretos y lo que hay que hacer es usar bien el secreto para que el espectador no entienda que estás usando un con pinches o que estás juntando dos cartas pareciendo una perfecto ese es su debate pero en ningún momento hemos hecho un acuerdo con el espectador de que no se pueden juntar dos cartas como una pero sí hemos creado un acuerdo para que no se usen con pinches lo que pasa que el que usa con pinches ahora suele ser gente joven que se ha olvidado de que en este país y en la mayoría pero en este país en los años 40 y 50 se usaban con pinches como si fueran como usar cartas se usaban con pinches pero ¿qué pasa? que eso fue en detrimento de la magia y hundió en parte de la magia porque el público ni es consciente de su parte romántica hacia nuestro arte entonces le quita valor que usemos con pinches le quita valor porque dice hombre pero es que eso lo hago yo adivinar un país si es un con pinche lo hago yo le quito valor a ese actuar entonces ¿qué es lo que pasa? que como fue tan usado y fue tan manido y tal a partir de los años 60 empezaba a haber toda una crítica sobre los con pinches porque iba en detrimento de nuestro arte la gente el público le quitó valor tanto es así que magos como Duke Henning en sus programas estamos hablando de los años 70 no hay con pinches no hay truco de cámara no sé qué porque tenía que decirle directamente al público oye que no hay con pinches y ese es el trato que tú dices que se has empezado a establecer claro es decirle al público oye que no usamos con pinches no usamos con pinches y ahora cuando 40 años después el público está convencido porque le hemos convencido de que no usamos con pinches ahora lo volvemos a usar eso es engañar doblemente porque hemos convencido al público de que no usamos con pinches y ahora si quieres hablamos de otro tema ya se acabó no, no, no relacionado con esto relacionado con esto con los con pinches quiere decir claro es que no quiero hablar yo tanto claro no, no, no si esto es una venga vamos a hablar de otro temita así pero continúo continúo con este que puede ser interesante hablar de esto lo he comentado ya alguna vez el giro dramático no, pero tiene que ver que es y por qué muchos espectadores más o menos intuyen que Antonio Díaz usa con pinches y no les importa y eso me parece más relevante más relevante que el uso que haga lo que quiera yo es que a pesar de haberlo criticado y soy el primero que lo ha criticado pero es verdad que luego yo me centro mucho en no pierdo mucho tiempo en andar criticando a la gente porque pierden el tiempo e intentar que cambie el mundo cuando no vas a cambiar nada pero es verdad que que mucha mucha gente a mí me ha espectadores que van a mis espectáculos y me han preguntado y el mago pop como yo creo que utiliza con pinches y tal la gente lo acaba sabiendo o intuyendo o sabiendo y por qué pues no sé vale pero yo tengo una opinión por eso porque hay gente que le molesta hay gente que le da igual y hay gente que no se entera y hay de todo hay mucho público pues sus espectáculos pasan muchísima gente pero hay gente es lo que a mí me parece muy curioso que le da igual si es verdad hay gente que le da igual porque a lo mejor es están evaluando el espectáculo en plan yo me he sorprendido y le da igual esto es como una película previamente a la ilustración y de todo esto lo aprendo con Ramón Bairata que es el que más sabe de todo esto y es el que defiende cierta teoría relacionada con esto previamente a la ilustración estamos hablando del siglo XVII XVIII lo que surge es un estilo de magia tanto es así o sea la magia está tan en varios campos que están incluso en las comedias de magia las comedias de magia eran unas comedias de teatro que había en Madrid había muchas y muy buenas donde había un montón de efectos especiales con mucho tipo de tucaje pero el imposible no era lo relevante porque el imposible como fundamento de nuestra experiencia empieza la ilustración en la ilustración surge todo el racionalismo que llega hasta nuestros días entonces ¿qué es lo que sucede? que ese racionalismo lo que más seduce es el contraste por tanto el imposible no importa tanto la fantasía no importa tanto la parte más bella de nuestro arte sino el contraste con la realidad porque somos racionalistas y a partir de ahí hasta hoy en día eso ha imperado el imposible como forma de llevar nuestro arte donde el imposible es ese shock intelectual ¿qué pasa? que previamente a la ilustración eso no era así las comedias de magia nadie se les gustaba la fascinación les gustaba no saber el truco en un momento dado no ver los cables pero disfrutaban de la fantasía de ver una obra de teatro donde en un momento bajaba Dios en un carromato y salvaba la situación o lo que fuese y les encantaba ver un carromato levitando en el aire hasta el escenario pero no se agobiaban pensando en cuál era el imposible y todo eso si estamos en lo cierto y parece que en esa época al menos independientemente de que el imposible siempre ha sido algo que ha estado cerca de nosotros pero que ese imposible digámoslo así como ocultación del método no se le daba tanta importancia porque a los espectadores de ese momento les fascinaba más el entretenimiento visual el gozo y todo eso y les daba igual si era más o menos imposible si no qué bonito esto porque eso no puede suceder en esta época porque no podemos y no sé si es lo que más me gusta pero porque no esta teoría obviamente no la tengo fundamentada porque no la tengo corroborada por cosas que estoy viendo hoy en día pero ¿por qué no podemos llegar a una época en la que los espectadores le da igual el imposible y simplemente disfruten de esa fantasía y de la parte más mágica y fantástica de la magia? sí o sea yo creo que es es perfectamente son dos tipos diferentes de espectáculo de hecho yo creo ¿no? o sea es un espectáculo súper entretenido es como si ves la tele no sé que tú ya sabes que en la tele pues el que muere no muere y el que ya lo sabes pero al tener conciencia de eso pues ya vas a disfrutar de la peli y puede ser algo parecido ¿no? pues tú vas a disfrutar del espectáculo de Mago Pop a lo mejor los magos no lo conseguimos porque ya sabemos las tal pero a lo mejor no sé yo creo son épocas épocas y somos un conjunto de egos dolidos gente que necesita llamar la atención y gente como ya hemos hablado antes y entonces pues hasta hasta para hablar de eso pues lo necesitamos yo no sé pero a mí me seduce recordar que mientras en la magia estábamos ahí criticando en bares o en lo que sea entre amigos cuando salió un artículo precioso que yo me dio una pena perderlo un artículo que salió cuando hizo Antonio Díaz un especial de televisión sacaron un capítulo de Sherlock un especial que hubo no sé si sigue en la serie Sherlock pero bueno una serie y salió un capítulo especial en Navidad y salió este especial de Antonio Díaz y el tipo comparó ambas cosas entonces fue bonito porque decía hacerlo yo le permito que haga dibujos en el aire como mapas cuando eso porque estoy dentro de una ficción dice pero Antonio Díaz no le permito hacer truco de cámara o sea no le permito no sé si uso este verbo pero no quiero que haga trucos de cámara porque estoy en la realidad entonces yo quiero que use elementos de la realidad y fue muy bonito la comparación porque vi que ese hombre y por eso sigo defendiendo que hay muchísima gente y muy inteligente fuera de nuestro mundo que habría que tenerla cerca muy sensible a cómo se fundamenta nuestro arte en este mundo y nuestro arte se fundamenta en la realidad y dentro de la ficción pero con las reglas de la realidad y eso es lo que nos da valor que juguemos con las reglas de la realidad generando ficciones vamos totalmente o sea yo siempre además esa ha sido un poco siempre mi guía hacia los alumnos cuando generan un guión o un tal la parte de realidad o sea yo creo que las mejores guiones o historias dentro de la magia han sido las que tienen parte de ficción parte de realidad ni todo una cosa ni todo otra y ahí es donde el mago te mete en su mundo y te crea ahí una escena que te estás imaginando y que te lleva a otro lado y eso es muy bonito yo creo vale ¿qué opinas ya de paso de explicar la magia por internet? a ver pues no lo sé no sé los efectos secundarios los efectos secundarios los vamos a ver cuando cierta generación entre los 5 y los 15 crezca y veremos qué pasa digo entre los 5 porque ya hay niños o sea esto yo cuando pregunto cosas me las podrían preguntar a mí pienso que son temas de debate intento no posicionarme pero sí que lo que sí veo son niños de temprana edad 5 a 9 años esa franja que han perdido ya esa ilusión o sea que han perdido parte de la ilusión de verdad que luego nosotros por un buen espectáculo por un buen acero por lo que sea se la podemos volver a pero ya la han perdido de primeras ya la han perdido y gracias a internet gracias a que se cuentan muchas cosas igual no necesariamente de magia ¿no? a ver yo creo yo creo que mira hay dos cosas voy a unir una se podría hablar perdón que te corte de que la sociedad se podría hablar de que la sociedad ha perdido la magia bueno la magia es un concepto es un concepto a lo mejor lo que ha podido perder en parte es la relación con el ilusionismo la magia es un concepto más allá del ilusionismo o del arte de la magia yo creo que va a haber un cambio social como normalmente hay cambios sociales lo que sucede es que nosotros nos venimos abajo por vivir nuestro momento histórico cuando yo estudié la magia del siglo XX en España ha habido cambios potentes de estética digamos estética no la ropa estética como planteamiento del arte ¿no? entonces ¿qué pasa? pues que en otra en el principio del siglo XX lo que los magos hacían por ejemplo la bolsa y huevo en 25 minutos y te hacían unas movidas en circos y hacían era un tipo de magia llega un momento que si el cine que si no se que que si para arriba que si para abajo todo eso se va como hundiendo claro gente que llegó a tener circos entero Tolito llegó a tener un pequeño circo acaba en los bares bifando botellas ¿qué pasa? que cambia la estética cambia la forma y te quedas atrás y entonces de repente empezó todo lo que es el cabaret del bodeví bueno los cabarets las salas de fiesta en España y de repente había que hacer un número de 12 minutos y en 12 minutos había que hacer aparecer palomas los aros chinos la lluvia claro un mago que había estado haciendo la bolsa de huevos en 25 minutos ¿cómo monta un número de 12 minutos donde haya los aros chinos la lluvia de plata las palomas no puede su mente no está como preparada y entonces de repente esa persona se desplaza del mundo se queda fuera y queda en el residuo de su edad por eso muchas veces algunos lo he escuchado a Youtube y gente se dice no tienes que buscar a tu público juvenil no tienes que intentar acceder a tu público más joven tienes que envejecer con tu público que tu público te siga queriendo hasta viejo y lo entiendo en parte y habrá un momento que te desplaces cuando hay gente que dice es que el Facebook ya no sirve de nada el Facebook no sirve para una parte grande de la sociedad pero para otra parte aún siguen serán viejos vale pero siguen porque eso va a pasar siempre siempre va a haber desplazamientos de lo viejo para entrar lo nuevo entonces ¿qué es lo que sucede? que eso lo vamos a vivir nosotros lo que pasa es que nosotros lo estamos viviendo cuando el cabaret y la gente que estaba haciendo las salas de fiesta cambia y llegan los años 70 y la gente empieza a vestir más informalmente y ahora veía que es el mago de cerca y un mago hablando y no sé qué y esto dicen pero si yo soy de traje que no habla que la estética ¿cómo me voy a poner yo ahora a hablar? y se empezaron a parecer más a cómo eran antes y esa gente no pudo trabajar Hesfer dejó el trabajo Hesfer que era el mago de salas más importante de este país viajando por Europa tuvo que dejarlo y se dedicó a otro trabajo ahí hablamos de que habría que tener un poquito igual pudimos catalogar dentro de los magos también como poca flexibilidad cognitiva porque si tienes cierta flexibilidad puedes adaptarte al entorno a veces ya eres demasiado viejo a lo mejor claro que yo me pongo a hacer cosas que hacen los chavos de 15 años el señor que hace usted entonces siempre salto generaciones que es a lo que voy entonces si eso se da si siempre hay cambios nosotros estamos viviendo el cambio y si nosotros vivimos ese cambio nos va a molestar y vamos a hacer una crítica respecto a lo que hay y obviamente haremos esa crítica porque es lógico pero también es lógico que haya un cambio internacional entonces yo no sé cómo va a venir la magia no tengo ni idea o sea yo al principio me arriesgaba a opinar me arriesgaba a decir cosas yo no tengo ni idea cómo va a venir esta generación porque es que han nacido en otro mundo al mío yo he nacido en un mundo venerando a mis maestros con un tipo de magia muy concreta con unos límites con unas cosas y estos vienen de otra manera no hay maestros hay individualismo vienen de otra manera no sé cómo lo he aprendido cuando vayan tomando poder en el sentido que vayan sus 25 o 30 años y empiecen ahí observaremos cómo va a ser la magia del futuro que será su presente entonces que expliquen la trampa primero es inevitable siempre ha habido un miedo a explicar la trampa es verdad que la o sea cuando el Minguet fue un libro un bestseller en su época y el Minguet se hicieron varias ediciones el mismo año el mismo 1733 ya se hicieron varias ediciones y algunas piratas del Minguet o sea fue un éxito comercial el Minguet y probablemente llegase a más gente que algunas explicaciones de Youtube bueno igual no porque algunas son de millones pero entonces siempre ha habido miedo a explicar la trampa pero yo no sé si esta va a ser realmente influyente o sea todas las veces anteriores que ha habido miedo a explicar la trampa porque salía el libro porque pasaban cosas no ha cambiado realmente mucho no ha cambiado radicalmente esta no lo sé igual sí a lo mejor pensamos siempre que en la que estamos es la que va a hacer el cambio definitivo y luego las cosas se terminan arreglando por su propio cuenta o se cambia se adapta ni el que no se adapta muere la vida la vida el morir y ya está vale me habías comentado la peor mejor experiencia hemos no lo sé bueno no lo hemos tocado bueno habremos torcido el camino hemos torcido el camino no yo he tenido muchas malas experiencias me he divertido mucho fallando es verdad que nunca he tenido así nada especialmente gracioso más porque o sea he tenido como fallos tristes fallos fallos porque te quedas en ridículo o peor experiencia que digas es que esto no necesariamente de que se te vea un juego no sé peor experiencia en la magia yo mira como aprendí yo que en una convención de empresa que te contratan de escenario y no eres un experto en escenario hay que hacer magia de cerca gratis una hora y media antes porque si no la haces te comes truñe como demonio pues la aprendí en una actuación porque salí a cena en Barcelona yo había hecho una sesión de cerca para un grupo les encantó me contrataron me dijeron que iban a ser 200 personas luego eran 900 llegué me comí un truñe como un demonio entonces me pasan cosas de esas cosas medio trágicas que al final te las tomas como un aprendizaje y de eso pues me ha pasado mucho porque fallas aquí bueno pues ya para otra vez tengo que hacer esto y vas aprendiendo en los fallos pues ha habido ha habido fallos todo tipo juegos que no salen juegos o sea todo todo o sea pero pero porque el fallo como te decía no es un elemento al que yo ahora intente ver como algo negativo como terapia para salir con confianza a escena sino que lo veo como una forma de bueno una circunstancia que pasa para aprender yo creo que es un aprendizaje y de hecho creo que si no ya lo he dicho en varios podcast que si no fallas es difícil o sea me arriesgaría a decir que no aprendes claro y buenas pues me ha gustado una que me ha pasado hace poco pero por la por la ignorancia ahora estuvimos en el castillo mágico Miguel Muñoz Luis Manuel de Granada y yo en un espectáculo que montamos para el castillo y vino en unos escales de Johansson pobre nosotros ni nos enteramos que había venido pero estuvo ahí viéndonos fíjate no nos enteraste o sea alguien nos dijo que iba a venir el castillo nosotros hicimos nuestras pases como siempre y luego nos dijeron en este pase ha estado y entonces pues me divirtió pensar fantasear yo la he visto en el cine y ya me ha visto en directo mejor todavía que bueno que bonito pues siempre si es que hay en el mundo de la magia además hombre pasan todas las artes yo creo y en todo si le preguntas esto mismo a un actor pues te va también pero creo que pasan cosas muy curiosas yo siempre he pensado mira yo tengo una familia humilde ¿no? que por suerte pues mejoró con los años ¿no? pues ha sido un buen trabajo con un tiempo pero al principio éramos una familia muy humilde y yo siempre tengo la sensación y siempre he tenido la sensación de que he vivido como un millonario la cesa magia o sea no es que tenga ese dinero que no lo tenga en absoluto como hablábamos antes pero la libertad pero ya no solo la forma de vida o sea yo he estado en hoteles de cinco estrellas he estado en islas paradisíacas he estado actuando en el hotel de Julio Iglesias para unos multimillonarios que había increíbles he estado en lugares he estado en los mejores de Tokio o sea he vivido historias muy potentes que esa vida las tiene la gente con mucho dinero y yo no soy millonario ahora mismo me compro un local y estoy así pero bueno pero digo que guay la magia lo que me da la magia es es haber disfrutado de la vida a un nivel que no hubiera podido si no hubiera tenido este y yo no necesito tener mucho dinero ahora bueno ahora si porque tengo que pagar un local el local pero yo no necesito ir con la vida con mucho dinero mi forma de ser no es pretenciosa económicamente un poquito vivo bien pero también porque tengo esta suerte de que de repente voy a México y me contratan y tengo esta vida maravillosa que y tengo cosas y vivencias muy bonitas que bonito que bonito casi es emocionante es muy emocionante oír estas cosas estas vivencias a quien te gustaría ver en este podcast si conoces su historia bueno yo yo por ejemplo soy yo me arrodillo ante Camilo Vázquez creo que Camilo para mí es es el el hombre que ahora mismo me parece que está como en un lugar fantástico de de alegría de 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 excelencia no sé le veo maravilloso me parece yo es una persona una persona que valoro en todos sus campos en todo su trabajo en cómo lo ha hecho conecto con él en infinidad de desde puntos de la magia que admiro con locura creo que Camilo es un gigante que bueno como tiene esa persona relajada pues a veces muchas veces si tú no te das como un valor otros es más difícil que te lo den pero yo a Camilo le traería porque creo que es fascinante y es un hombre que te puede hablar pero de tantas cosas o sea yo he ido a su casa que hace tiempo que no voy a ver si me acerco un día como vamos a hablar de esto llegar a su casa jamás hablar de eso hablar de cualquier otra cosa y ser fácil y cosas enriquecedoras no solo de la magia entonces yo creo que Camilo Camilo es increíble qué maravilla pero vamos de aquí de Madrid hay muchísima gente yo te digo que no nos da la vida entera para traer aquí a todo lo que claro eso es movernos fuera de Madrid sería loco pero Madrid sigue siendo no sé lo que durará pero sigue siendo un lugar yo que he vivido fuera de Madrid siendo madrileño y me encanta vivir en Andalucía me gusta mucho pero me gusta moverme y todo eso al final tengo que volver a Madrid porque es el único lugar para mí en el que puedo hacer mis proyectos o sea las cosas raras que se me ocurren y que cosas raras tipo cosas raras tipo pues mira ahora voy a hacer una cosa que me ha costado encontrar una fecha pero ya lo he conseguido con Miguel Muñoz Gonzalo Alviñana y Manoli Tunia de Bilbao que se va a venir y hay una cosa que en el teatro se llaman lecturas dramatizadas y son obras de teatro que se montan en dos días y se representan y entonces los actores pueden salir incluso con los textos en la mano o sea porque son lecturas dramatizadas entonces yo digo yo solo quiero hacerlo entonces ya tenemos una fecha para marzo y entonces nos vamos a juntar dos días vamos a crear un espectáculo en dos días y lo vamos a representar el domingo entonces claro para yo conseguir pero y como representar es que quiero decir traído de lo que es en esencia claro es como es aquí en la magia lo de leer el público no no ya no es leer no me lo llevas a la magia lo que hacemos es que los juegos ya están planteados ajá y todo lo que hacemos es toda la parte de dramaturgia toda la parte pero que el público sabe que se la montan dos días vale 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 y tú tienes también la emoción de que va a salir claro la experiencia tiene que ver con la relación con el público que sabe que se la montan dos días claro y entonces eso lo quiero eso puede tener un peligro para los que comienzan en la magia quiero hacer una vamos a hacer una advertencia porque ahora dicen joder que guapo y tú estás contando es como si un pianista de jazz o un tal le improvisa porque improvisa porque tiene un bagaje claro todos somos personas Miguel Muñoz ha dirigido un montón de espectáculos y un tío bueno aparte de maravilloso increíble Gonzalo Alviñana lo mismo que eso no lo sabe mucha gente pero es asesor de muchos magos y Manolo lo mismo ha sido director y creador entonces claro no elijo no elijo así a cualquier mago para una experiencia así además como son locos como yo pues se animan y yo súper contento ya ves tú no es nada profesional digo de sacar dinero pero a mí ese tipo de cosas me lo da Madrid y esas cosas son las que luego te llevan como dices tú a sitios bueno eso yo ya no lo no lo planteo pero Madrid me sigue dando todo eso personas y espacios todos tenemos espacios o sea Miguel tiene una sala Gonzalo tiene una sala somos todos personas y eso Madrid es como venga tenemos como una infraestructura tenemos a la gente y ahora tenemos las ideas vamos a hacerlo y eso me da Madrid me parece oye y un neurocientífico que porque creo que podríamos traer aquí no sé qué pensar al público lo podéis dejar en los comentarios los espectadores pero que hablar creo que aquí en un podcast de magia de neuromagia creo que sería muy interesante pero aquí hay un chaval hay un mago que se llama Chema que es psicólogo creo y él es neurocientífico y mago que bueno entonces puedes hablar con él te doy luego el teléfono venga fenomenal sería si quieres hablar específicamente de neurociencia me gustaría mucho porque además aquí dos psicólogos hablando dos psicólogos magos hablando de neurociencia pues salía algo muy bonito pues sí te doy el teléfono y hablas con él porque claro yo te puedo dar teléfonos de neurocientíficos pero no viven aquí claro entonces va a ser más complicado encontrar el hueco pero este trabajo en la universidad en la Complutense y el día de una conferencia en las seis bueno te puedes contactar venga fenomenal fenomenal oye te apetece hacernos un juego así o no o pasamos ya directamente a firmar carta a firmar carta firmar una carta de por aquí siempre hay mira está ahí pues Iván Ruiz está ah bueno sí está Kiko Delso está por ahí bueno Daniel Ortiz le tengo aquí venga firmamos una pero te hago un juguito venga fenomenal mira vamos a pero un juego así como clásico ¿vale? vamos a vamos a colocar así una esto por aquí estamos estamos yo no sé lo que se ha visto bueno si no si no las tienes más bonitas venga mira vamos a coger como te digo unas cartas así cara arriba con otras cara abajo con el clásico juego de la magia ¿vale? vale este juego a mi me entusiasma porque es tan lento y tan pausado que se puede ver en todo momento todo clarísimamente pero como todo es necesario que os quedéis claros como las cartas de cara por supuesto están de cara y como las cartas de oso por supuesto están de oso para crear totalmente un caos de baraja cartas cara arriba con otras cara abajo así ahora mismo la baraja como representación física vamos a ver como lo podemos ver yo no sé si así cara arriba cara abajo eso es no pestañéis porque haciendo a ver es difícil es que no esté en la posición es que no se puede bueno eso lo tengo que hacer así y ahora toda se vuelve en cara abajo para que veáis como esta baraja no sé cómo se habrá ahí tendrá maravilloso 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 fenomenal muchas gracias bueno pues nada espero que estéis muy bien gracias por invitarme un placer un placer aquí estás tu casa y la de todos los magos espero que sea y nada si quieres coger una cartita de por aquí y ahora te doy pues mira esta que soy vago esta te doy un roto por aquí y solo el nombre o a sí lo que tú quieras escuela esto es magia y muchas gracias por venir por prestarnos tu tiempo tus conocimientos y tu todo ahí va a salir mira ahí muy bien porque la cámara siempre está apuntando hacia ahí mira que comercial me he puesto saldrá fenomenal ha visto ser vago no siempre es malo no 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 es buenísimo 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 eso es muchísimas gracias y nada ha sido un placer tenerte por aquí a ti hombre y como siempre digo pues nos vemos en el próximo podcast Gracias por ver el video.